Hola, muy buenas tardes, pues se dieron cita en la gobernación de Norte de Santander representantes de los colegios de diferentes municipios del departamento Norte de Santander con el fin de recibir esta ayuda tecnológica que se viene entregando a través del proyecto Enjambre. Más de 300 tablas se entregaron hoy para desarrollar proyectos que se vienen realizando en diferentes establecimientos educativos del departamento. Hoy terminamos ya esta entrega con estas 323 tablas a los grupos de investigación porque van es a ellos, van es generalmente a los proyectos de investigación para fortalecer esta infraestructura donde los niños a través de la conectividad obviamente están formándose y están conectándose para ellos a través de la conectividad poder formarse en este tema de investigación para poder investigar sobre los temas que ellos ya vienen y que están promoviendo desde su institución educativa. También reiteró su interés la doctora Marina Lozano por vincular al municipio de Cúcuta en este proyecto Enjambre y de todas estas ayudas que llegan a las diferentes instituciones educativas. Por eso desde ya se están haciendo las gestiones para que el próximo año pueda ingresar la ciudad de Cúcuta a este proyecto. Bueno, en este momento el departamento norte de Santander cuenta con más de 1500 sedes educativas, con el proyecto Enjambre se están beneficiando 300 sedes. Estamos también trabajando para Cúcuta porque la educación de Cúcuta es descentralizada, pero ya también estamos en la organización, ya estamos reajustando el proyecto que quedó también ya inscrito en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para que llevemos también a esas 50 instituciones educativas de la ciudad de Cúcuta también este proyecto Enjambre que lo estaremos arrancando mediante Dios el año entrante. Advirtió la secretaria de las TIC para el departamento que se trabaja de manera mancomunada con los rectores de las instituciones educativas para evitar que se presenten inconvenientes con el proyecto, con el sistema de internet en los diferentes colegios. Por eso les hace una advertencia para que estén muy pendientes de que este servicio se presente de manera adecuada. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.